Y lo más increíble es que me dan un pase libre para el poder. Brindo por la julieta más espintada. ¿Desquí? Y lo más increíble es que me dan un pase libre para por el poder. ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué me pasó hoy? ¿Qué me pasó hoy?